Muy bien amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, solamente para invitarles a celebrar el feliz aniversario de nuestra reina Angélica Gómez el día domingo 12 de mayo. ¿En dónde? En el local Complejo Acobamba, donde estaremos contando con la presencia de las orquestas más antiagueras de toda la vida, eternos y consagrados guapos del centro, embajadores y goleadores guapos de América. Vamos a tener la presencia también de la nueva Internacional Perú, Super Sonido Huancayo, la presencia de la orquesta Juventud Amables de Huancayo Internacional, Nueva Sociedad Huancayo, Real Selección de América, Super Nobel del Perú. Vamos a tener la presencia también de los super fascinantes del Perú, nueva imagen del Perú, orquestas que están totalmente confirmados, más de 30 comparsas santiagueras y la presencia de grandes artistas, así como nuestra Internacional Sonia Morales, la presencia también de Amaranta, Wilfredo de la Peña, nuestra Flor de la Orolla, Aide Pizarro, Rocío del Centro, Mariflor Gómez, muchos artistas que estarán llegando para decirle feliz día mamá y feliz aniversario a nuestra colquina de oro, Angélica Gómez, platos típicos para poder saborear la pachamanca, el cuy, la trucha, el caldo de mote, el chicharroncito, todo al estilo de nuestra santa tierra. Domingo 12 de mayo los esperamos en el Gigante Complejo Acobamba, te lo dice tu amigo Carlitos de los Santos.